Y las pruebas, os voy a explicar ahora muy poco, porque las pruebas las vais a ir averiguando a lo largo del juego, ¿vale? Hasta que no acabéis una prueba, no podéis pasar a la siguiente y tenéis que ir siempre todo el equipo unido, ¿vale? Lo único que os voy a explicar en la primera prueba, que es que cada equipo os vayáis a una canasta y tenéis que infectar una canasta cada miembro del equipo, ¿vale? Hasta que no hayáis infectado todo, no os podéis pasar a la siguiente. Para pasar a la siguiente prueba, venís cada uno a un capitán, que somos nosotros, y os damos el sobre con la siguiente prueba, ¿vale? La segunda fase consiste en tres pruebas que tenéis que hacer con un miembro del equipo con los ojos tapados. Por lo tanto, le tenéis que ir guiando y explicándole lo que tiene que hacer, ¿vale? Y por último, una persona del equipo se va a poner con los ojos destapados en el centro del campo y el pecho se pone el pecho en los ojos, se los tapa, y el que está sin pecho tiene que decir estoy aquí y para todos los demás tenéis que encontrarlo, ¿vale? Y ya está. Otra cosa, las carreras de relevo, que habrá alguna, tenéis que salir todos de la línea amarilla y llegar hasta la siguiente línea amarilla, ¿vale? Y ya está, empezamos. El equipo azul a la canasta, el amarillo a la del medio y el rojo a la del medio. ¡Venga, te llamo! ¡Venga, te llamo! ¡Venga, te llamo! ¡Venga, te llamo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso ya no sabe! ¡ WOAH! ¡Yo! No, no, no. 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 No, no, no.